¿Y qué pasa si es una zona completamente exterminada? Aunque la civilización esté condenada y sus ciudadanos hayan sido sacrificados por una plaga de maníacos caníbales del infierno, América sigue siendo un jodido y bonito país. En una mañana como esta, un hombre puede sentirse agradecido por estar vivo, y quizá, después de tanto tiempo y tanta distancia recorrida, paranoicamente, esté listo para arriesgarse a algo de contacto humano. Pero debe tener mucho cuidado, dejarla que lo vea acercarse. Desde una distancia puede ver claramente que ella iba muy bien armada, además de lo evidente. En toda su vida, Greg no había aspirado a encontrarse con una mujer más que a través de la jodida webcam, pero ahora era todo distinto. Aquí en el año cero, todo puede pasar. ¡Ah! ¡Qué carajos! ¡No, espera, qué! ¡Ah, mis ojos! El Stalker no estaba infectado, obviamente, y aunque desde luego que quería intentar, bueno, algo más con ella, no la había perseguido para eso durante las últimas 72 horas. Pero solo el hecho de que no fuera la polla de un cruzado, no quería decir que no fuera peligrosa. Nadie sobrevive un año en el infierno siendo un santo o un idiota, o demasiado delicado como para llegar a un acuerdo mientras esté cansado o cagado de miedo. Ella le tira una botella de agua, y le dice que esto funciona así, que si no quiere ahogarse en ese maldito saco y no decir nada no es una respuesta válida. Tiene que responder a sus preguntas. Y ve que se llama Gregory John Costello, antiguo presidente de la calle Maple, número 22, en Arcadia, Virginia. ¡Sí, eso es! ¿Y que vivía con su mujer y dos hijos? Sí, Jenna, Sean y el pobre pequeño Harry. Ella le pregunta que si pasaba algo con Harry. Algo del cerebro, no recuerdo el nombre. Complicaba las cosas entre su madre y yo, ya sabes. Hacía que lo único que me interesara fuera estar por ahí con la bici, en vez de entre cajas de pizza y pañales de bebé. Siempre que no estuviera en la tienda trabajando para ellos, claro. Ah, es donde estaba... ahí es donde estaba cuando me llamaron, huyendo de nuevo a las colinas. ¡Maldita sea, Jenna! ¿Qué pasa ahora? Estoy conduciendo. ¡No te metas en mis asuntos! ¿Qué? ¿Que los vecinos le están haciendo qué a Sean? Joder, Jenna. Eso, eso es una locura. Jenna, deja de llorar. Cierra las puertas. Llama a la policía. Coge el rifle del garage y... ¡Gina, escúchame! ¡Escúchame! Me pareció escucharla gritar durante horas. Me meé en los pantalones, pero fue peor cuando paró de gritar y pude escuchar el pequeño Harry sollozar, antes de que empezaran todos esos gruñidos y los chillidos. Tengo una laguna después de eso. Lo siguiente que recuerdo es el sabor de la sangre y el vómito. ¡Todo me dolía muchísimo! Ella le pregunta que si volvió a su casa. ¿Qué? ¿Para qué? En la radio solo hablan de locuras sobre América y una invasión de fuerzas del demonio o algo de un virus del espacio. Me parece bastante obvio que las cosas son diferentes ahora. Es como si me hubiese despertado en una especie de vida alternativa. Claro. Una de las que solo tiene que preocuparse de sí mismo. Le comenta ella. Supongo que era una persona bastante fría. ¿Pero eso no me hace malo, o sí? Quitándole la capucha de encima, ella le responde que sí, Gregory. Que lo hace una mala persona. Pero uno recoge lo que siembra. Bien. Gracias. ¿Y qué tal si me desatas? Ella le pide que primero describa su estrategia para sobrevivir durante aquel frenético primer mes. Que cómo consiguió no ser infectado, violado o comido por la mayoría, débil y estúpida población de la nación. Solo suerte, supongo. El primer sitio al que fui me enseñó que debía alejarme de las zonas habitadas. Siempre en el campo, con el equipo en mi camión y moviéndome. Me hice un pequeño puerto de pesca en las montañas. Solo tenía que cuidar de mí mismo. Consigues estar en paz. Durante un par de meses... Bueno, eso fue lo que hice. Después un grupo paró a hacer un picnic cerca y me asustaron bastante. A la mañana siguiente, el aire era fresco y vi a los gansos volando hacia el sur. Siempre había tenido ganas de tomar la carretera y recorrer la larga distancia que hay hasta Florida, pero nunca había encontrado tiempo para ello. Primero tuve que librarme de los muertos de hambre del picnic, aunque en realidad no estaban como para seguirme muy lejos. Por lo demás, no había visto a otro ser humano en seis meses hasta que te encontré. Ella se acerca con un cuchillo. Le dice... Pero no te acercaste a saludar. Solo observabas desde lejos mientras te pajeabas, ¿no? Yo... no quería espiarte. Le acerca más el cuchillo a la cara. Pero no es fácil de vigilar, ¿verdad? No, no, claro que no. En verdad que no. Ella le dice que se llama Steve. De acuerdo. Gracias, Steve. ¿Y qué hay de ti? Steve le responde que cae con ella. Me gustaría conocer algo sobre tu historia. Ella riendo le dice que apuesta a que sí. Oye, pero yo te he contado de la mía maldición. Aún riéndose... Le contesta que sí. Y que le hizo disfrutar como una... Jodida prosti de dos dólares. Pero que no se sienta mal. Le ha sacado los intestinos a hombres más duros que él. La información es... Poder. Le asegura. Y todo lo que necesita saber ahora... Bueno... Es como va a seguir adelante con lo suyo mientras deja a Gregory con sus cosas. Que cuando esté listo... El hecho de que el tipo todavía hable y respire prueba que tiene manera de sobrevivir. Es difícil encontrar gente así. Se puede dejar sin control. Mejor ayudarlo y... Si se convierte en una carga... Terminar con él y seguir adelante. Por encima de todo, lo más importante era no perder los papeles delante de este... Bueno... Idiota. Y no disminuir con ello el respeto que tiene. Genial. ¿En qué unidad? Steve le responde que en inteligencia militar. Creo que... Sí te queda. Yo intenté listarme... En los Marines, pero fallé el examen físico. No tenía tiempo de prepararme porque Gina estaba embarazada de Sean. ¿Cruzaste el charco alguna vez? Steve le dice que estuvo tres veces en Bagram, Afganistán. Para supervisar a los prisioneros y como especialista en interrogatorios. ¿Y te gustaba ese trabajo? Steve sigue que le gustaba la mayoría del tiempo. Asustar a esos fanáticos para mantener nuestra tierra a salvo del terror. No lo conseguía. Y ahora los cabrones envenenados han venido a invadirlos. ¿Dices que los islamitas han provocado todo esto? A la luz del fuego, ella le responde quién si no. Y que a su parecer era algún tipo de asquerosa arma biológica. De parte de unos suicidas que se divirtieron infectándolos. Conoce a esos demonios. Que esta mierda tan retorcida lleva su sello por todas partes. O quizá... Tal vez Gregory tiene alguna otra mejor idea. Podría ser un método de la naturaleza para reducir nuestros números. Como si la especie humana estuviera demasiado fuera de control. Ha llegado este apocalipsis para hacer que nuestra especie se devore a sí misma. A Steve le parecen unas estupideces. Que si es algo así como un liberal que se intenta autoflagelar. No solo es mi manera de verlo. En cualquier caso, solo son suposiciones. Lo único que nos queda es apegarnos a la vida día a día. Y ver que será lo siguiente que nos pase, ¿no? Steve le responde que es demasiado profundo para ella. Que de vez en cuando intenta buscar alguna señal por la radio mientras siga teniendo batería. Tiene que haber otros apegándose por ahí. Pero solo ha conseguido escuchar electricidad estática desde los primeros días en Atlanta. ¿Ahí estabas cuando empezó todo? Ella le dice que sí. Que trabajaba como personal de seguridad antes de que la echaran. Que pasó el primer mes después del estallido refugiar en un ático del centro de la ciudad. Con una actitud bastante paranoica. Como un abogado que sabe que tiene que defenderse de todas las acusaciones. Que podría haber seguido allí atascada bastante tiempo con alguien que no hacía nada más que pasar las horas escondido bajo un enredón hediondo y chupando whisky de una botella. O hacía algo por lo que culparse luego o seguía dejando que el estrés del shock se consumiera. Y se volviera una maldita loca impredecible como su ex la llamó en alguna ocasión que decidió hacer una evacuación prematura. ¿Y qué hiciste? Cierra la boca, le respondió. Ah, por favor, no puedes dejarme así. Ella dice que cree que ha escuchado una voz. ¡Ah, mierda! Que te den, friki pervertido. ¿Qué carajo haces gastando la energía del generador en esa mierda? Joder, solo estaba intentando divertir un poco. Me aburría de escuchar a ese predicador salvavidas una y otra vez. ¿Qué? Uno que dice que tiene un barco en la playa de las islas y que va a navegar hacia un lugar seguro. Quiere juntar un grupo de hombres superiores y buscar un sitio para empezar de nuevo. ¿Un grupo de putos qué? Hombre superiores, los más inteligentes entre los supervivientes, los que comenzaban el siguiente escalón de la cadena evolutiva. ¿Estás diciendo que tú eres uno de esos, idiota? Claro, si es que aquí cada uno lleva un poste de señalización clavado en el jodido culo. Lo peor es que lo dices en serio. Hay que pensar en la siguiente generación. Si el futuro de la raza humana descansa en estas tres zorras drogadictas que hay aquí, va a ser una auténtica monstruosidad. Escucha, idiota. Este emplazamiento está rodeado por un número enorme de degenerados. Y necesitamos asegurarlo antes de empezar a cubrir terreno y buscar supervivientes. Mientras tanto, ayuda a tu primo Rey a limpiar ese cocodrilo y alimenta con los restos a mis putos perros. Me encantaría darle sus putos restos a sus putos perros. No me digas que no. No me considero ningún puñetero genio, pero estar en este lugar es como estar atrapado en una jaula llena de estúpidos primates. Y la vergüenza es que soy pariente de muchos de ellos. Cállate, como que tengo suerte. Sí, bueno, tienes razón en algo. Al menos mi culo no estuvo en la ciudad durante el pasado año. Puede ser violado o despedazado por superhumanos rabiosos. Da igual. Aunque tuviera amigos superiores, estoy aún con ustedes. Mucha razón, Rey. Pero sabes, si el primo León, ese ratoncito de biblioteca hubiese estado cerca y escuchado esto, había terminado bisco y con la cara llena de granos como tú ahora mismo. Sí, pero entonces, ¿qué carajo ibas a chupar cada vez que quisieras apajearte, Rey? Si es que yo no estoy aquí. Toda una ciudad estaba en llamas. Mientras dos chicas se preguntan si hasta en algún momento alguna de las dos tendrá, bueno, un acercamiento con otra persona más allá de unos simples besos. El fuego que estaba alrededor de ellas quemaba esas cosas y que le hace recordarse del miedo que pasaron cuando, bueno, papá iba a intentar algo indebido con sus hijas. Pero que vaciaron un cartucho entero en la cabeza fue lo mejor que pudo haber hecho. Pero, ¿cuántas veces tenía que decírselo? Él no podía ser papá. El que se acercaba desnudo mientras gritaba que iba a usar su útero como anillo para, bueno, su miembro. Y a masticar sus... sus senos como si fueran un chicle. Ella le pide que no se lo recuerde. Pero Steve... le dice que era el demonio del infierno que lo había poseído. Tal vez puede ser un castigo. Ya saben, el remordimiento. Le dice que era demasiado elucéntrica. Ashley se llamaba. Que todo el sur de Florida está siendo masacrado por demonios porque... ustedes... Bueno, todas ellas subieron fotos desnudas al portátil de su padrastro para que mamá las encontrara. Además, ¿quién iba a saber que ella lo golpeó en las pelotas hasta que sus aullidos hicieron que los vecinos llamaran a la policía? Y que los oficiales que respondieron iban a ser engendros del diablo que harían todas esas cosas tan sucias mientras ellas huían hacia el coche. Al final, eso solo hizo que tuvieran que venir a vivir con su verdadero padre durante un tiempo. Cosa que pudiera haber estado muy bien si no fuera porque papá se terminó convirtiendo en una de esas cosas. Menos mal que todavía tenían muchas armas guardadas desde su época de... magnate de la cocaína de los años 80. Una pena que no le pegaron un tiro a la zorra de su novia por haber llegado tarde a casa manchada con la sangre y los fluidos de algún otro hombre. En vez de acercarse tanto a ella y ocuparse más personalmente. Al final, ¿quién iba a imaginar que esos demonios se transformarían y transmitían con sus fluidos corporales de infección? Obvio, ¿quién iba a pensar que sería posible toda esa maldita película de terror? Las llamas se acercaban mucho y debiendo aprender que toda la ciudad era irrecuperable. La pregunta era que si deberían mutilar a un par de freakies para distraer a los demás y tener algo de margen para escapar. O simplemente despedirse muy rápido de ese vecindario y esperar que no sepan nadar esas cosas. Lo de mutilar suena bien. Ashley se queda sorprendida. Steve le responde que por eso ganó una medalla junior de punterilla en la Asociación Nacional del Rifle. Que tengan las barcas preparadas. Que ella dejará salir a la asesina que hay dentro de ella durante un rato. Vaya, qué historia. Puedes terminarla si quieres. Esa que dice cómo escapaste de Atlanta. Steve se recuesta. Le dice que ha perdido el hilo de la conversación y que prefiere que le pregunte mañana. El cielo estaba muy raro. Sí que parecía un endredón hediondo cubriendo la montaña. El GPS los llevó bastante lejos hacia el sur. Durante una semana o dos, cuando el terreno abierto se terminara, necesitarían una nueva dirección. Mientras, Greg miraba a Steve dormir. Todavía estaba molesto con ella por lo del esproite de pimienta y la mierda del saco del agua. Pero lo cierto es que no podía dejar de admirar a esa... A esa chica viciosa. Ahora puede hacerlo de cerca. Se sorprendió al verla retorcerse y murmurar como si estuviera indefensa, sufriendo el ataque repentino de un monstruo. Parecía una pesadilla. Y en un instante el fantasma de ese miedo tan escondido deformó su cara en una mueca de total odio y temor. Demonios. Debe de haber algo que te tiene totalmente obsesionada. El viento te sujeta sobre sus fuertes hombros. Te eleva hacia el cielo, libre y alejado del infierno sobre la tierra. Que les den a los de allí abajo. Que les den a todos. Que se jodan los débiles y los estúpidos y los impotentes. Los malvados y los discapacitados. Que se jodan por asustar y repugnar por conseguir que realmente te den ganas de matarlos a todos. Que se joda hasta el último de ellos. ¿Todos? Merecen la muerte. Tu padre se lo merece por reventar una vena en su cerebro, en su lucha e infectarte de tensión en aquellos primeros momentos. Tu ex también se lo merece por reaccionar tan mal ante los medicamentos que le diste para ayudarle a cuidarse de sus necesidades especiales. Los detenidos se lo merecen porque al fin y al cabo son nuestros putos enemigos. ¿Y quién les iba a dar su merecido si las torturas no eran una opción? Y el jorobado inútil de tu cliente igual. Se lo merecía. Por estar allí cuando lo necesitabas y hacerte sentir sucia y enferma de nuevo. Ey, llevamos atrapados aquí arriba un mes. No me digas que no se te ha ocurrido ningún tipo de salida. Ya sabes, liberar tensión entre nosotros. Esto yo lo compré después del 11-S. Una locura pensaba que nunca tendría el coraje para utilizarlo. Y no parece que pueda aguantarnos a los dos. Entonces, ¿para qué coño lo necesitabas? La supervivencia siempre es un golpe. Pero obviamente, toda esa mierda es una buena oportunidad para sobreponerse. Si no sobrepasas el límite de sus expectativas. Quizás si todo esto no te recordara a tu madre antes de enfermar de cáncer y morir. O si los cabrones inmundos hubieran dejado de tirársela una vez muerta. Y si tú no hubieras conseguido desconectar de todo y despedirte con una jodida explosión enorme de ese edificio. A veces es inevitable que la onda explosiva vuelva a alcanzarte y te deje vacía con una herida sangrante que necesitarás tapar constantemente con cualquier mierda que tengas a la mano. Y luego te despiertas por la mañana con el mismo dolor en el corazón y habiendo puesto en peligro tu seguridad. No quedaba nada más que hacer que abandonar al inútil y rezar porque hubiese pagado unos cuantos dólares por el paracaídas. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Steve le responde que como un bebé. Ah, solo era curiosidad. Entonces, ¿te parece bien ir al sur? Ella le dice que si la deja mear y comer algo antes, tal vez le pueda dar una respuesta directa. Lo mejor sería seguir por los caminos de senderismos y atravesar Kingsmeade rodeando el lago Okeshock. Abandonamos las bicicletas para poder movernos mejor una vez que lleguemos al parque Everglend. Pero Steve sigue sumergido en sus recuerdos. Cuando su hermana y ella estaban precisamente en un río, en unos kayaks, yendo bajo todo el río y toda la maleza para encontrar un lugar seguro. Encontraron una especie de fuerte, una prisión tal vez. Y aunque se veía bastante campesino, se imaginaron que, bueno, sería una buena forma de esconderse. Comparado con pasar otras doce horas remando mientras los mosquitos las iban a comer vivas, bueno, ese lugar no se veía tan mal. Después de todo, ¿qué podría pasar en ese lugar una vez que desembarcaran? Que les den si volvieron a poner a León en la vigilancia nocturna, y aún así piensan que no vale una mierda. Que les den si son tan tontos que no se dan cuenta de que son juguetes. Seguro que pensaban que estaban molestos y maldiciendo. Pero León es mucho más astuto. A él le encantaba estar allí arriba dejando pasar las horas perdiendo en sus cómics y escuchando música. Especialmente cuando la alternativa era otra noche de gruñidos alrededor de la hoguera contando batallitas sobre guerras racionales. ¿Racionales? Sí, cómo no. Cuando el racismo era parte de ellas. Dentro de poco llegará el día en que León cerrará su laboratorio de química y verá inclinarse la balanza a su favor. Aunque sería estúpido no echar un vistazo fuera de vez en cuando. Hay que mostrar un poco de curiosidad por ver qué clase de mal puede estar acechándote. Todo el perímetro está defendido por minas y alambre. Además, hay casas rurales alrededor de la prisión. Si siguen el río que sale del lago, el óxido de magnesio los curirá y los idiotas morirán en sus barcos. Pero fue entonces cuando las vio. A las dos chicas en el kayak. Ambas tenían la idea de que debía de haber alguna pequeña casa para pescadores cerca. Pero al escuchar un ruido, le dijo a Ashley que se fuera. Abajo del embarcadero. Tan rápido como llegó el peligro se fue. Le deberían amarrar los kayak y investigar el lugar un poco. León estaba ahora en un lugar genial. Su cabeza se ocupó con las chicas del kayak, imaginándose como todo un varaz delante de ellas. Se tumbaba a escuchar los antiguos ritmos que esas cosas habían apagado. Le gustaba poner esa mierda muy alta. Así que no escuchó la canda de guerra que llegó por el arroyo deslizándose cerca de la zona de los cocodrilos. El mejor perro de su padre, llamado Yanis, salió corriendo arrastrando su manada a defender el fuerte. Y despertaron a todo el mundo del recinto. La primera pista para León de que algo estaba pasando vino al notar que el ritmo se volvía extraño. Las balas hicieron que su mundo se esfumara. Lo pilló a la primera y rápidamente se ocupó de ello. No como sus compañeros que, bueno, parecía no estar en condiciones para disparar en ese momento. No llevó más de 20 segundos convertir a los asaltantes en demasiados amasijos de carne sangrientos o cebo para cocodrilos. De momento, todo estaba tranquilo. León empezaba a pensar que debería haber echado a correr tras cometer su indudable inteligencia. Pero su padre encontró a Yanis. ¡Mira lo que le has hecho! ¡Maldito estúpido e inútil pajillero! León sabía lo que le esperaba. Yanis significaba mucho para Clint. Mucho más de lo que él podría llegar a aspirar. Por un instante pensó en lo que será volar sus ignorantes cabezas y mandarlo todo a la mierda. Pero sus manos estaban temblando demasiado como para poner otro cargador. Cuando Clint le pegó una paliza a un hombre, lo hace de la forma por piedra, de manera completamente fría y metódica. León sabía que era mejor no defenderse, ni rogar. Se escondía en un oscuro rincón de su mente y esperaba con paciencia que todo hubiese terminado. Como había hecho toda su maldita vida. Pero pisotear su iPod y tirarlo junto con todos sus libros al pozo de basura, era una humillación que iba demasiado lejos. Y cuando Clint ya estaba satisfecho, lo había dejado tirado, tragándose el resentimiento. Otro bocado más para el dolor que alimenta constantemente sus retorcidas entrañas. Esta clase de degradación tan liberadora, demandaba sin duda una puñetera venganza. Mientras tanto, llegaban a una pequeña casa cerca del muelle. Clint le dice que hay muchos animales como cocodrilos y serpientes. Son muy veloces, pero... Bueno, es mejor que morir de hambre. A Arshlyn le preguntó si cree que esos disparos que escucharon antes iban para ellos. Le responde que quien sabe. Que solo le alegra que no hayan vuelto por ellas. No queda nada más que hacer en el día. Más que intentar dormir y... Tratar de darse consuelo entre ellas. Que al despertar lo primero que harán será ducharse. Que huele como una montaña de pescado podrido. ¿Dije algo que te ofendiera? No has dicho una palabra en todo el día. Ya sé que... No quieres decir algo. Bueno, todavía quiero saber cómo conseguiste salir de aquel ático. Steve le responde que paracaídas. ¿Que si no lo ha olvidado ya? Claro, y... Bueno... Y el papa es un puto judío, ¿no? Steve le responde que quizá lo sea. Y Gregory... Sigue. ¿Cuál es la mayor atrocidad que ha visto antes de llegar hasta aquí? Ah, es difícil decirlo. Probablemente el tótem de Boy Scouts empalados fue lo más bizarro. Una docena de niños empalados en el asta de una bandera todavía... Todavía me pregunto cómo conseguían llegar tan alto. Steve le responde que sí es un éxito. ¿Qué? No. ¿Por qué me preguntas algo tan enfermo? Diablos, a veces eres muy siniestra, ¿lo sabes? Steve logra ver a un cruzado con sus binoculares. Pero solo uno y... Después aparecen todos. Está bien, voto para agacharnos y... Recargando el rifle, ella dice que no va a dejar que pase por sus narices vivo. Que tiene ganas de... Bueno... Matar a alguno de ellos. Observándola, Greg pensó que parecía un felino. Lo dejó acercarse lo suficiente como para poder contar los gusanos que se retorcían en sus ojos podridos. Después lo alcanzó en varios puntos no vitales para jugar un poco con él. Se tomó su tiempo para disfrutar de los espasmos y los gemidos de dolor. Y después... Terminó con su vida de un tiro certero. ¿Te sientes mejor ya? Ella le responde que absolutamente. Aún le tiemblan las manos. Sabía que todavía era un virgen en combate. ¿Virgen yo? Steve le dice que las reglas del combate dicen que los mates cuando los veas. Porque si no te podrá matar el más tarde. La diversión... Es solo un extra y no se vergüenza de ello. Eres muy fría, ¿no? Tan fría como un jodido hielo. Steve le responde que en realidad no. Que más bien todo lo contrario. Así que ¿por qué no saca la botella de tequila? Si es que quiere entrar en calor. Más tarde... Algo borracho y mareado volvió a pensar en felinos. La furia repentina de su pasión. Iba mucho más lejos que cualquier experiencia sexual previa de Egreg. Seguro que ha disfrutado de la novedad. Pero es difícil relajarse cuando una zorra asesina y loca te tiene cogido por las pelotas. Pero le asustaba la idea de que su sed de sangre... Lo fuera a dejar seco. ¡Suscríbete al canal!